Conocen en nuestra región, estoy en Andorico, soy 27 de agosto, y fue en una fiesta muy especial, están conmemorando los 100 años de la imagen de Aniquidro Labrador, y pues también estos días se celebra la fiesta aquí, bueno, se conmemora, también la fiesta devocional de San Juan Bautista de Goyado, el santo patrón de este pueblo, y bueno, pues hacen una celebración, el día de su fiesta principal, que es el 24 de junio, y pues también celebran esta fiesta emocional, y bueno, aquí estamos viendo la danza de Cortés, que recién demente la rescataron, y es una maravilla ver estos jovencitos bailándola, adelante van las monarcas, y la danza de monos y cristianos, las tres danzas que tiene Landero y Cos, pueblo de tradiciones, y siempre me encanta y me emociona ver a estos danzantes, a estos niños, que jugando, empiezan a amar su tradición, y por supuesto que ya no la van a dejar de llevar a cabo, y estos otros dos disfrazados de toro, también son parte de las tradiciones de Landero y Cos. Maravillas, mías señores, que es el usuario camponito, de la danza de Cortés, y aquí las monarcas, también son las señoritas, las que van adelante, son unas pequeñitas, niñas de muy poca población, que bonito, esto es, esto es, millones de muertos, todas las que van ahora, muchas gracias. Muchas gracias. La música de violín Vean qué pequeñitas las monarcas Juan Landero Hermoso que se ve El folclore, la tradición, la cultura de Landero aquí Bailándole a su santo patrón Y aquí tenemos Tenemos también La danza de De Tetlán Que viene bailando Y como siempre con Don Baudelio Que es Quien Es el encargado Qué bonito Ver a la gente De los pueblos de la religión Que nos acompañan en unas Celebraciones tan importantes como esta Bueno aquí están Los personajes Los Santiago, el Pilato El Caballito Y los Caimers Desde Tetlán, Veracruz Me voy a acompañar La flauta y el tambor Llevan el ritmo para que esta danza pueda bailar Se ingresan Hacen la reverencia ante las imágenes Y siguen avanzando Esto es sumamente bonito Sonera señora La banda de Tetlán bailando en la San Juan Bautista y vienen aquí los madrinos, los madridomos y vienen a acompañar para la música esto es la vida misma para conocer nuestra religión desde el Zelandero y todos con la compañía de Tepetlá disfrutando un día increíblemente bonito la canción es nuestra religión desde Zelandero y todos bendiciones señoras y señores que bonito es lo bonito verde que te quiero ver gracias